A veces la inmadurez nos hace cometer errores y la infidelidad es difícil de perdonar Cantando con el corazón herido Soledad López La voz dulce de Anga Hoy has vuelto a engañarme una vez más Hoy has vuelto a mentirme una vez más ¿Por qué mi amor me haces llorar? ¿Por qué me has vuelto a engañar? ¿Por qué mi amor me haces llorar? ¿Por qué me has vuelto a traicionar? Hoy, hoy has vuelto a engañarme una vez más No sé qué voy a hacer sin tu amor Pero sé que con el tiempo lo olvidaré Tu traición, tus engaños, mi vida No te calles, yo te amré con tan pasión Yo te diré todo mi amor, mi ilusión ¿Por qué mi amor me haces llorar? ¿Por qué me has vuelto a engañarme una vez más? ¿Por qué me has vuelto a engañar? ¿Por qué mi amor me haces llorar? Si siempre yo te di mi amor Tus mentiras, tus engaños Yo no te puedo perdonar Si te quise, si te amaba Eso todo terminará Tus mentiras, tus engaños Yo no te puedo perdonar Si te quise, si te amaba Eso todo terminará Y cómo bailan José y Victoria Jesús y Marcelina Esther y Marcelo Justiñán, Ricardo Eduardo y Marisol Y baila, baila, qué lindo Así, así En News Music Baila, baila, baila Esa zapateadita, esa zapateadita Arriba las manos Y arriba las manos La chica soltera Las manos arriba, las manos arriba Asensio Carvajal Eduardo Moreno Y nos vamos al callejón de baila Guaraz, carvaj, yucay Icaraz, dulzura Y la voz de Soledad López La voz dulce de Angas Mejor, am拍a Eu lo sé a la vez E a la vez Crescent Albigno Baila, 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 baila No, no, no No, 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 no No, no, no